No sé por qué no quieres unirte a mi destino Sabiendo que te quiero y por tu amor yo muero Ya no me hagas sufrir, que aumentas más mis penas A veces hasta lloro al verme así tan solo en mi desilusión Si todos nuestros sueños se hicieran realidad Todo sería ternura, amor, felicidad Amémonos para siempre cumpliendo el juramento Unamos nuestras vidas, vivamos el momento Y olvidemos los sufrimientos Unamos nuestras vidas, vivamos el momento Y olvidemos los sufrimientos Si todos nuestros sueños se hicieran realidad Todo sería ternura, amor, felicidad Unámonos para siempre cumpliendo el juramento Unamos nuestras vidas, vivamos el momento Y olvidemos los sufrimientos Unamos nuestras vidas, vivamos el momento Y olvidemos los sufrimientos